Los televidentes de Telesur, sí, tenemos una situación donde estamos apenas 21 días ante las elecciones aquí en Curaçao, después que el 3 de agosto disolví el parlamento y llamé a elecciones anticipadas, y bueno, hoy la gobernadora suplente mandó a llamar a cuatro personajes en este país y pretenden que son hoy el gabinete nuevo y uno de ellos también, que es el primer ministro, que en todo caso es inconstitucional. Entonces, a base de eso están tratando de tomar el palacio de gobierno aquí ahorita en Curaçao y eso, bueno, realmente es lo que está sucediendo. ¿Por qué sucede? ¿Por qué usted comenta que es anticonstitucional? Bueno, es un proceso aquí en nuestra democracia que al momento que el gobierno perdió su mayoría del sostén parlamentario, porque aquí tenemos democracia parlamentaria, resulta ser que entrego el retiro del gobierno, pero también hago uso del artículo 53 de nuestra Constitución, donde me da la autoridad autónoma como gobierno a llamar elecciones anticipadas. Y realmente en ese momento disuelvo también el parlamento y fijo fecha para las elecciones y también la primera vez que se va a sentar en reunión los senadores del Senado. Entonces, en ese momento, cuando hago uso del artículo 53 de la Constitución, no hay espacio en nuestra democracia que haya un gobierno interino que llegue al poder sin que yo dé esa autoridad. Y eso es lo que el lunes de esta semana el gobernador, que es, digamos, una de las figuras coloniales que aún tenemos en esta isla, hizo uso de autoridades que no tiene, porque yo no se la doy, y comienza a formar un gabinete interino. El martes le retorno una carta donde le exijo que pare el proceso inconstitucional que acabó de arrancar. El miércoles, abandona la isla por razones presuntas de tener de maleza. Y en ese momento entra la gobernadora suplente, que hoy, este sábado, cuatro y media de la tarde, entra a pie en el Palacio del Gobierno, donde tiene también ella una oficina, y los cuatro candidatos entran en un coche, suben la escalera, y ellos pretenden que en ese acto inconstitucional, hoy son, ellos son el gobierno nuevo. Bien, estamos reiterando la información. Gerrit Scott, primer ministro de Curacao, comenta sobre el golpe de Estado en ese país. Quería comentarle, señor Scott, también, para que quede un poco más claro, lo de las figuras políticas allí en Curacao. Hablaba usted del gobernador, hablaba usted de este nuevo gabinete liderado por Stanley Betrián. ¿Cómo funciona este parlamento? Queríamos un poco entender esto de las figuras para que la audiencia también se dé una idea de lo que está ocurriendo en Curacao. Bueno, el parlamento ahorita, todo el mundo está en plena campaña. Faltan 21 días antes de las elecciones aquí en Curacao. Y resulta ser que no hay espacio en nuestra democracia que esté sucediendo lo que está sucediendo. Realmente, esto es, se está escribiendo historia negativa, una página negra en nuestra historia democrática con lo que está pasando ahorita en Curacao. Y bueno, obviamente hay una agenda escondida. El gobierno actual está bien en todas las encuestas aquí en la isla. Obviamente hay una agenda de una forma u otra a llegar a poder, para poder cambiar de una forma u otra el resultado de las elecciones, o hasta parar las elecciones. ¿Qué viene ahora en más, señor Scott? ¿Piensa hacer alguna denuncia en torno a esta situación a nivel internacional? Bueno, hemos estado recibiendo cartas de diferentes primer ministros. Ahorita estaba hablando con el primer ministro de Haití, Loretta Lamott. Ante ayer recibí una carta de sostén de Maquiva Bush de Cayman Islands. Y bueno, hemos estado recibiendo llamadas del vicecanciller también de Venezuela, Temir Poras. Hablamos, bueno, están al tanto de lo que está sucediendo. Es insólito. Aquí lo que estamos viviendo en esta democracia, una democracia joven, porque el país nace como país el 10 de octubre del 2010. Como usted sabrá, antes existían las antillas holandesas, dejó de existir el 10 de octubre del 2010. Hoy hay un primer ministro de Curacao con ocho ministros más en el gabinete. Y bueno, hoy todo lo que está sucediendo es, bueno, fuera de las reglas constitucionales que conoce el país, pero obviamente por el set de poder y obviamente por una agenda escondida. Junto a, yo creo que hasta hay la mano escondida también de Holanda, el excolonizador de este país que, de una forma u otra, a través de la figura colonial que existe aquí aún, el gobernador está tratando de coger poderes que no son poderes adquiridos a través del voto democrático del pueblo. Aquí tenemos una democracia donde el pueblo tiene derecho a escoger libremente, en una fecha democrática, de una forma secreta, el que representa su país y gobierna su país. Y eso nadie lo puede parar. Lo que está sucediendo hoy es un golpe de Estado en el intento a parar las elecciones del 19 de octubre aquí en Curacao. Señor Scott, ¿cuál es su situación en este momento? Y si hay posibilidad por parte de este nuevo gabinete de gobierno que se ha instalado, como usted lo comentaba, de manera inconstitucional, ¿hay alguna posibilidad de diálogo entre su gobierno y este nuevo gobierno que se está implementando allí en Curacao? Bueno, nosotros, en primer lugar, no reconocemos el gobierno. Si como persona quieren hablar y discutir, obviamente se podrá, pero en este momento lo que está sucediendo es realmente en Curacao. Está habiendo una confusión. El cuerpo policial no sigue las órdenes. Otro, la otra mitad del cuerpo policial no está siguiendo las órdenes del que dice ser el primer ministro. Uno de los sindicatos del cuerpo policial mandó llamar ahorita una reunión urgente para fijar posiciones. Entonces, es una, en realidad, una confusión que ha creado el gobernador en este país, que es algo que, obviamente, él tiene que guardar y cuidar la democracia de este país. Y, obviamente, con la carta que él sacó el lunes a mi despacho, obviamente ha creado una situación de mucha tensión aquí en este país. Y, obviamente, hoy el gobernador, cuando juramenta de una forma inconstitucional, ilegal, a cuatro miembros de un gabinete nuevo y nombra a una persona con la función también de primer ministro, mete al país 21 días antes de las elecciones en una situación de crisis constitucional que, obviamente, no es lo que estaba esperando este país chiquito, que juega un rol muy importante. Y, en estos días, celebrando el primero de octubre, cinco días de una conferencia muy importante que va a tomar lugar aquí, donde estamos recibiendo ministros de turismo de toda la región que están participando en Florida Caribbean Cruise Line Association, la conferencia que está tomando lugar aquí. Son cosas que esta isla, una isla que vive del turismo, de la refinería, que tiene también PDVS aquí, que la opera desde el 1986. Aquí es un país de paz, de tranquilidad. Lo que está sucediendo ahorita aquí en Curacao es indeseable y lo rechazamos completamente como el gobierno legítimo que somos. Y, obviamente, ante las elecciones del 19 de octubre, lo que está sucediendo aquí, necesitamos el soporte de toda la región, todos los amigos, países, hermanos de esta región, para que respetemos la democracia. Y, obviamente, donde haya una interrupción en nuestra democracia, es un hueco más para seguir pretendiendo en esta región de poder trapar leyes escritas que, obviamente, en todo momento se tienen que respetar para que un país pueda tener su progreso propio para su pueblo. Señor Scott, para reiterar un poco la información, usted se encuentra en Curacao. ¿Cuál es la situación en la que usted se encuentra en este momento? Y, aparte, saber el respaldo que ha tenido este nuevo gabinete allá en Curacao, ¿cómo ha visto la situación en las calles? Bueno, el pueblo está enojado. No es una situación. Ha cerrado el palacio afuera que el pueblo no puede llegar. El primer ministro, inconstitucional, ha dejado quitar el puente porque sabe que es una de las zonas donde el transporte público deja llegar el pueblo en una masa grande a su palacio de gobierno, donde sienta su gobierno democrático. Y, obviamente, el sentimiento de lo que está sucediendo apenas unos días, 21 días, como ya le he dicho, ante la fecha de elecciones, es algo que, obviamente, el país no está esperando. Todas las emociones están fuertes en la calle porque estamos en plena campaña. Y, bueno, esto simplemente no se hace en una democracia. El que respete y ama a su país no sigue ninguna agenda de nadie para hacer y dejar que en estos momentos esté sucediendo lo que está sucediendo en Curacao. Señor Scott, su ubicación, usted, su identidad, su integridad física, ¿se ha visto amenazada? ¿Hay alguna denuncia que usted pueda hacer en torno a su ubicación en este momento? Bueno, estamos en Ford, Amsterdam, 17, el Palacio de Gobierno. Te escucho la palabra de Wendy.